En la luz de tu mirada, Dios me quemó si te miro, si suspiras yo suspiro, pues un eco tu Dios soy. Si se encuentran nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que en mi vida yo te doy. No me mires, igual que otras miras, cuente angustia moriré quizás. No me mires, pero si me miras, mírame a los ojos y allí te verás. No me mires, que por dos caminos van nuestros destinos, no me mires. Que te vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla, gris y ausencia, se hará viva tu presencia, donde quiera que yo esté. No me mires, igual que otras miras, pues de angustia moriré quizás. No me mires, pero si me miras, mírame a los ojos y allí te verás. No me mires, que por dos caminos, pero si me mires, mires, que por dos caminos, si me mires, por dos caminos... Si me mires, que por dos caminos, no me mires, no me mires. ¡Ah! ¡Gracias!